No podía venir la hinchada visitante, pero sí un presidente, ¿no? No, no, yo creo que es bueno que, bueno, Antonio me invitó, que nos vean juntos. Hay que dramatizar, este es un juego y la verdad que más allá de estas instancias que son realmente importantes para la región y para los equipos nuestros, no deja de ser un juego y hay que tomarlo de esa manera, así que bueno, hay que prestarse a este tipo de situaciones, ¿no? No arrancó bien, bueno, los dos equipos de Neuquén, porque los dos perdieron, pero dejó una muy buena imagen en el rojo, ¿no? No, la verdad que los dos han hecho incorporaciones y han trabajado a conciencia para este torneo, sabiendo que es una oportunidad única, pero los dos con la expectativa de permanecer en la categoría, de afianzarse, sabiendo que bueno, como te decía recién, para todos el candidato es Cipolletti, Brown de Madrid, pero con la expectativa de hacer un buen torneo y me parece que Independiente demostró hoy en la cancha de Cipolletti que va a ser un equipo muy duro. Muy duro, un duro rival y bueno, me parece que tiene también un lote de jugadores que ya vienen de antes, que se conocen, más los refuerzos, ¿no? Hay un cuerpo técnico que viene trabajando hace mucho tiempo y eso le permite, bueno, obviamente se trabajó a largo plazo, los resultados se están viendo hoy, hay un excelente plantel también de inferiores, así que la verdad que creo que puede andar muy bien Independiente e insisto, va a ser un equipo muy duro para todos. ¿Cómo está la Liga Neuquina, la LIFUNE? Bueno, bien, terminando el torneo oficial con las dos categorías, con la B, con la A, con la experiencia que hicimos este año del fútbol femenino oficial y por comenzar la Copa Neuquén, que bueno, es un torneo que la verdad que nos genera, le genera a los clubes participando una expectativa, ya que se juega por la serie de playoff, una expectativa enorme, así que la verdad que con mucho trabajo todavía y bueno, dentro de dos semanas empieza el B, tenemos dos representantes también y se terminan de definir las plazas para el torneo del interior. Muchos equipos realmente, cada vez más fuerte. No, la verdad que sí, bueno, esto ha sido un acierto, esto de la división al B y también de jugar la primera división los sábados, los domingos va a concurrir mucha más gente, los papás pueden acompañar más a los chicos, dejamos liberado para los equipos que hacen un esfuerzo de jugar este tipo de torneos que también la gente los puede acompañar, así que la verdad que sí, que estamos conformes con cómo se ha ido desarrollando este año. Bueno, Don Gero, ¿qué comienzo para los equipos de la confluencia, no? Bueno, la verdad que sí, Roca, Chipoletti, creo que lo deben afectar con los emocionantes porque sí, más allá de que sin público visitante, pero creo que la gente de Chipoletti se ha volcado a la cancha. Hay alguna gente de Nové, pero bueno, eso fue nuestro partido. Hasta un presidente de la Liga. No, no, él estaba bien conmigo. No, no, muy bueno, creo que esto va a ser muy bien al fútbol del Valle, a nosotros especialmente, y bueno, te dan ganas de seguir trabajando y que ojalá un equipo del Valle llegue a lo que realmente se está buscando. Bueno, acá ganaron en la primera fecha, la gente tenía que ganar, pero el independiente fue realmente un muy buen rival. Tiene un buen lugar, un buen equipo, tiene muy buenos jugadores y yo creo que Independiente va a dar pelea más allá del partido que perdió hoy, pero es un equipo muy peligroso y con muchas pretensiones de poder llegar. Coincido plenamente. ¿Y la Liga de Confluencia cómo está? Bien, creo que jugamos a la segunda fecha, estamos jugando a las finales de las interiores, las semifinales, el fin de semana jugaremos a las finales y voy a tratar de comenzar rápidamente para terminar en diciembre todo. ¿Esto de jugar dos reuniones federales ha comprometido económicamente a los equipos o se han acomodado a las circunstancias? No, no se han acomodado porque Independiente va a jugar un equipo alternativo, Roca al equipo alternativo, Atlético-Regino va a jugar un equipo alternativo, tenemos 25 malos que también están formando un equipo alternativo, así que mientras se nos dé para jugar algunos partidos los viernes y que los equipos de la Liga están dispuestos a jugarlos, no va a tener inconveniente.